Ya estamos de vuelta con más información, Gadiel, y sobre todo para informarle a los padres de familia que ahora pues que ya ingresaron a las debidas vacaciones estudiantiles, los pequeños, y pues necesitan implementar el tiempo en cosas productivas, hay buenas noticias. Y uno de padres de familia se pone a pensar, ¿qué pongo a hacer a mi hijo durante las vacaciones para que pues estén entretenidos y por supuesto sea productivo? Queremos comentarles que para niños de 6 y 14 años están invitados a participar de la brigada infantil de la cuarta compañía de bomberos. De bomberos voluntarios, todo esto en la sede principal de la zona 6 capitalina. ¿Sabe? Tenemos todos los detalles, presten mucha atención. El ciclo escolar ha finalizado y qué mejor que los pequeños de casa aprendan sobre primeros auxilios. Para ello, la cuarta compañía de bomberos voluntarios, ubicada en el barrio de la parroquia zona 6 capitalina, ha puesto a disposición de padres de familia la brigada infantil para niños entre las edades de 6 a 14 años. El curso tendrá una duración de cinco fines de semana. Las edades serán de a partir de 6 años para 14 y se estarán seccionando conforme las edades y así habrán diferentes catedráticos para cada alumno. Los requisitos para poder inscribir a sus hijos es traer un certificado de nacimiento, que sea fotocopia, fotocopia del DPI de ambos lados. El costo del curso será de 150 quetzales, el cual incluirá una playera, gorra. Serán cinco sábados en los cuales los menores serán capacitados por personal del casco negro en técnicas de primeros auxilios. Esperemos que los niños aprendan lo que es primeros auxilios, mangueras, escaleras, cabullería. Todos estos cursos se estarán implementando de acuerdo a las edades de cada uno de los niños. Entonces, nuestro mayor objetivo como Cuarta Compañía es implementar y que los niños cumplirán más que todo el sueño de todo niño, que es ser bombero. El curso inicia el próximo sábado en horario de 14 a 17.30 horas. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 53 98 24 92 y el 55 92 32 25 o en la sede de la Cuarta Compañía, ubicada en la 12 avenida 443, zona 6. Pues ya saben, esta es una muy buena opción para poner, hacer algo productivo a los niños y se puedan dar cuenta el valor del servicio y cómo es que los bomberos se esfuerzan tanto para poder salvar las vidas. Y además, sabes que muchos niños en las vacaciones, estas mentes que no tienen nada que hacer, utilizan los teléfonos para hacer llamadas falsas de emergencia. Entonces, al darse cuenta cómo es que funcionan, pues se evita todo ello. Pero hay más opciones también para que usted pueda poner a sus niños a hacer algo en estas vacaciones. Así es, Gadiel. Y es que como ya sabemos, llegaron las vacaciones y con ellas también una buena oportunidad de aprender disciplinas deportivas de forma gratuita. De hecho, el Ministerio de Cultura y Deportes hace una invitación. Así es, para que participe en sus cursos en las diferentes sedes. Veamos. El ciclo escolar ha finalizado y qué mejor que los pequeños de casa aprendan sobre primeros auxilios. Para ello, la Cuarta Compañía de Bomberos Voluntarios, ubicada en el barrio de la parroquia Zona 6 Capitalina, ha puesto a disposición de padres de familia la Brigada Infantil para Niños entre las edades de 6 a 14 años. El curso tendrá una duración de cinco fines de semana. Las edades serán a partir de 6 años para 14 y se estarán seccionando conforme las edades y así habrán diferentes catedráticos para cada alumno. Los requisitos para poder inscribir a sus hijos es traer un certificado de nacimiento que sea fotocopia, fotocopia del DPI de ambos lados. El costo del curso será de 150 quetzales, el cual incluirá una playera, gorra. Si todavía no sabe cómo sus hijos pueden invertir el tiempo durante sus vacaciones, esta es la oportunidad de inscribirlos en los cursos gratuitos del Ministerio de Cultura y Deportes. Los tres centros deportivos, Gerona, Rudbeck y Este Barrondo, inician el 29 de octubre el curso de vacaciones. En el caso del campo de Marte, inician el 26 de octubre. Y tenemos, la verdad es que tenemos más de 19 disciplinas, como esta, verdad, atletismo, tenemos lucha grecorromana, tenemos también clases de zumba, baile latino, danza, manualidades, ajedrez. Hay para todas las edades, los cursos son gratuitos. La lucha grecorromana es un deporte como defensa personal, donde el contrincante, tú tratas de derivar a tu contrincante sin un toque de golpes, no manadas, no patadas, sino que sin golpes. Entonces es como defensa personal para cualquiera que lo quiera venir a practicar. ¿Y las edades? ¿Niños desde qué edad pueden venir e interesarse por este destino? Pues, para los niños yo estoy agarrando de cuatro años en adelante, porque ya los niños ya tienen conocimiento, incluso tengo un niño ahí que tiene cuatro años, entonces ya a la edad de siete u ocho ya se les facilita practicar más fácil el deporte. El chico va a encontrar recreación, e iniciación e introducción a la disciplina de atletismo. ¿En relación a las edades, instructor, ellos pueden venir a este lugar? Tenemos edades desde cinco, seis años en adelante, por la mañana y por la tarde la actividad es libre. Si en este caso pues ya las edades pueden pasar de dieciocho años en adelante, pues estamos para servirles. Los padres de familia aprovecharon para compartir sus experiencias. Fíjese que mi hijo empezó con el curso el año pasado y sí estuvo aquí con el profesor Malik en lucha crecoromana. Y pues la verdad es que nos ha parecido muy interesante, ¿verdad? Porque pues nosotros tenemos un lugar a donde poder llevar a nuestros niños, a que se puedan distraer en fin de año, ¿verdad? Porque pues como las clases se acaban y uno anda viendo de qué manera los anda motivando para que no estén solo en casa encerrados. Entonces es bueno, ¿verdad? De que haya un lugar donde uno pueda venir y que hayan estos cursos, ¿verdad? Y lo bonito pues es que también ayudan a nuestro bolsillo porque pues son gratuitos. Pues es muy bonita en lo personal, yo como mamá, ¿verdad? Y ellos pues también estaban muy, ya desde que se entraron que iba a terminar el ciclo escolar, y pensaron que ya querían venir y que querían venir porque igualmente estuvieron viniendo el año pasado. Los interesados deben presentarse a las oficinas del centro que le quede más cercano, llenar el formulario, presentar DPI o certificación de nacimiento si es menor de edad y DPI del responsable, dos fotografías, tamaño cédula y examen médico.